Hola de nuevo y bienvenidos al canal. En esta ocasión tengo un video con la Fran, es una colaboración, así que vamos a estar respondiendo a sus preguntas. Ambas vamos a utilizar un ingrediente que comúnmente no se utiliza en postres, que son los garbanzos. Yo tengo por acá ingredientes para hacer unas galletas con chispas de chocolate. Y Fran, ¿qué vas a hacer tú? Yo voy a hacer en cambio unas bravas. Y los dos van a ser, o sea, pueden ser, digamos, sin horno, pero también puede ser con horno. Así que esperemos que se haga bien, porque en verdad una vez he hecho algo así dulce con garbanzos, pero pasan mucho tiempo y no me acuerdo, así que vamos a ver cómo sale todo. Muchos que te repiten son de cómo nos conocimos con Cintia. Primero nos conocimos por Instagram, porque yo seguía la Fran y luego ya la Fran me siguió y yo era así como, qué lindo todo se ve, porque la Fran siempre ha hecho postres y también da muchas opciones veganas. Entonces siempre me pareció súper linda la página y también era todo blanco, entonces esa estética me encanta. Y de ahí coordinamos que yo podría ir a Guayaquil y hacer una colaboración, porque también Fran estaba comenzando en YouTube. O sea, yo me acuerdo que tú ya tenías tu canal de YouTube y tú también tenías tu kit súper lindo y un montón de respuestas veganas. Entonces yo también decía como que hagamos algo juntas, pero tú estabas en Cuenca, entonces teníamos que organizar un poco más para ver cómo lo podíamos hacer. Pero fue así, literal, según yo, una amistad virtual que después ahí como que la convertimos en persona. Aunque en verdad solo nos vemos como una vez o dos veces al año, porque estamos muy lejos. Pero bueno, ya muy pronto espero ir a Cuenca o que tú vengas por acá. Sí. Una fecha, si es que quieren saber, fue como en junio del 2018 que más o menos nos conocimos. E igual pueden ir a ver el primer video que grabamos con Fran, que es sobre hacer galletas, una competencia de galletas, y está en el canal de ella y también hay una parte en mi canal. Ya, entonces voy a poner, esto es como una lata de la... Para esta receta, como la de Fran, también solo necesito un procesador o una licuadora, lo que tengan a la mano, y no vamos a ensuciar demasiado porque solo los ingredientes que necesito son cuatro. Entonces tengo mis garbanzos, aquí hay una taza y media, que es prácticamente lo que viene en una lata también. Y de ahí tenemos azúcar, pueden utilizar maple, que en realidad queda mucho mejor, porque el maple se mezcla más fácil con todo. Pero yo tengo azúcar morena, pueden poner panela, que también es súper bueno. Y de ahí tengo acá mantequilla de maní. Fran también tiene mantequilla de maní, pero creo que es lo que actúa como huevo, porque hace que todo se pegue. Sí, sí, pero el cuyo, o sea, por lo menos mis recetas si quieren pueden usar también las... También. La mantequilla de maní. Claro. ¿Tajini? Tajini. O si no, pueden utilizar más aceite de coco en vez de todo. Y de ahí acá creo que tengo 70 gramos, que es como una taza de mantequilla de maní. También yo lo pondría al ojo, porque cuando tú ves más o menos la cantidad que tienes de ingredientes, puedes balancear con los otros. Y lo pueden dejar así, o también le pueden poner vainilla, yo le voy a poner un poquito de vainilla. Y lo licúan o lo procesan, y luego agregan las chispas de chocolate, si es que le van a poner chispas. O pueden usar arándanos deshidratados para no hacerlas de chocolate. Y listo. Y esto, si lo dejan sin hornear, puede ser un cookie dough vegano, totalmente fácil y un poco saludable, pero no tanto porque le pusimos azúcar, pero pueden usar monk fruit o stevia. O sea, yo también voy a licuar, pero yo iba a tener que ir allá porque acá no tengo chupes, porque ya vengo. En verdad el sabor a garbanzo no se va a sentir, pero tienes que asegurarte de que la textura tampoco se sienta. O sea, me dijeron que estás poniendo un brimby y de repente te sale un pedazo de... Este punto me gustó. ¿Cuál es tu video favorito de la otra? O sea, yo, ¿cuál es mi video favorito tuyo? Y tú, ¿cuál es tu video favorito mío? O sea, siento que tienes demasiados videos buenos, pero... O sea, creo que el de Billie Eilish fue demasiado como diferente, pero siento que tienes muchos videos así, como que haces algo súper diferente. Pero también el de Comiendo Negro era como que... A mí me encantó el tuyo de Comiendo Rosa y también cómo tú hiciste el de Reto Keto. Y también me encantan todos los que haces con tus hermanas. Ah, bueno, sí. Sí, en verdad a la gente sí le encanta con mis hermanas. Pero mis hermanas creo que ellas se están aburriendo a mí porque ellas no quieren hacer videos nunca. ¿Por qué? Porque, no sé, no, pero ya estoy convenciendo para hacer videos ahora que yo estoy como más de vacaciones. O sea, con clases de verano, pero tengo que ver. Pero hay un video que estoy emocionada para que veas. No te voy a contar qué es, pero sale este viernes y creo que la voy a hacer. ¡Guau! Yo, de lo que vi en tu blog, tienes una lista y yo así, tratando de ver qué tenías. O sea, no, el video que voy a poner mañana justo no está en esa lista, pero alguien lo recomendó. Así que, ¿qué les parece? Voy a grabar esto. Voy a esperar, mañana es viernes. O sea, todavía no lo he visto, pero espero que esté listo para mañana. ¿Cuál otro? Lo que como en un día. Todo a uno le encanta lo que como en un día. Como ven, lo termine de mezclar a manos. Se puede, pero te demoras un montón. Y es trabajo de brazo. Pero ahora voy a poner unas cuatro cucharadas de chispas de chocolate. Estas son del 60%. Pueden utilizar 70% e igual creo que va a quedar muy bien porque ya tenemos azúcar de por sí en la masa. Esto lo dejan en el refrigerador y ya, en serio es un postre. O si no, pueden hacer galletas con esto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es ponerme aceite de coco en las manos para que no se pegue porque luego se pega y se hace un desastre. Una de las preguntas que también me hicieron es si algún día harían como un cookbook colaborativo. ¿Harías un cookbook tú también? O sea, algún día. Ahora que hemos estado con tanto tiempo, he estado investigando acerca de cómo hacer un ebook y todo esto, pero necesitaría como el aval de una nutricionista. Yo estoy esperando a que la Fran termine su licencia pura. Te juro, bueno, tres años más, no mentiré. ¿En busca alguien más? Sí, o sea, a mí me parece súper cool. O sea, tengo uno como un ebook, pero es como virtual. A mí sí me parecería cool hacer alguna vez uno en papel. O sea, porque solo hay algo diferente de tener como un libro así como que tuyo. Pero sí creo que sería cool hacer algo también juntas. O sea, sí creo que me parece cool. Sería cool. Más con las galletas como juguido. Y ya lo voy a poner bonito en alguna cosa, pero sí, voy a meter esto al horno que tengo por acá. A ver sobre relaciones amorosas. Yo no tengo mucha experiencia. Yo recién creo que estoy en nivel 2, 3, ese tipo de cosas. O sea, yo, no, yo sí he tenido como que novios serios por, bueno, mi relación más larga creo que fue un año, casi dos años. Pero ahora estoy soltera. Así que no sé qué tan experta soy tampoco porque no funcionó claramente. No, mentira. No, pero, o sea, no sé, no sé si quiere, qué es lo que exactamente quiere que hable, pero, o sea, yo creo que algo súper importante antes de estar en una relación con otra persona es que tú, en serio, te conozcas a ti mismo y seas feliz. Y parece súper cursi, pero es que es demasiado cierto porque incluso yo veo personas con las que yo estuve cuando era, o sea, hasta tiempos de universidad, primera vez. Sí. En donde si yo estuviera con ellos ahora quizás hubiera funcionado. Pero creo que si tú todavía no te conoces a ti misma y no eres feliz sola, es muy difícil que seas feliz con otra persona. Porque tienes que saber qué es lo que a ti te gusta, qué es lo, como que ponerte a ti como prioridad. Y tienes súper cursi, pero es que es demasiado cierto porque si no, no funciona. O sea, las dos personas tienen que saber sus pasiones, sus metas y creo que ahí hacen una mejor combinación y se apoyan mutuamente y creo que eso es lo mejor. Y no hay que apurarlo tampoco. O sea, yo creo que no hay que estar buscándolo, sino que simplemente va a llegar. Pero tampoco creo que sintiera que te quede. Justo Whitney Simmons, en cambio, dijo algo así como que... Y ella dijo en algún punto como que, ah, claro, dijeron que no hay que buscarlo, pero tampoco es que lo vas a encontrar en tu casa sin estar en un Netflix. O sea, no es que tienes que estar siempre buscando un novio, pero tampoco es que te vas a quedar encerrado. O sea, sí tienes que salir, conocer a gente, pero no estar siempre como que el primer hombre que habla es con él. Porque al final no es cualquiera, es quién es como el perfecto para ti. Sí. ¿Creen que la salud mental está infravalorada en nuestro sistema y cuáles son sus planes a futuro? O sea, creo que ahora están hablando mucho más de eso. O sea, especialmente también durante la cuarentena y todo. No creo que es algo que quizás en algún punto sí como que lo estaban ignorando un poco. O incluso todavía hay personas que no lo consideran como un verdadero problema o no sé, pero creo que también de a poco y recientemente sí se está hablando mucho más del tema. Y yo creo que está bien. Hasta ahora veo muchas más páginas de psicólogos en Instagram. Entonces me parece genial. Y de ahí, de plan, eso futuro. Ya deshacerme de la universidad, o sea, ya terminar porque ya estoy casi afuera. Y de ahí, no sé, como que estoy en dos proyectos que me interesan mucho, pero todavía no sé. No le he dicho a nadie, eso lo saben mi hermana, mi novio y mis padres. Y de ahí, ¿tú? Creo que, bueno, ajá, no sé qué tan futuro, pero por lo menos tres años más me quedan de la carrera de nutrición y espero que cuando ya termine pueda tener un consultorio. Y bueno, creo que mi canal sí lo he dicho, pero en mis clases me di cuenta que lo que más me gustaba era la nutrición infantil. Y entonces me gustaría dedicarme, no al 100%, porque igual me gustaría ver a otro tipo de personas, no solo niños, pero igualmente creo que se va a hacer como que mi enfoque. Y alguien me preguntó alguna vez si querías en maestría. Y o sea, en verdad sí me encantaría, pero creo que primero me gustaría trabajar un tiempo y ser nutricionista. Y después quizás enfocarme en la nutrición infantil, si eso todavía es lo que me decía. Ah, uno que decía, si debemos calcular las calorías. Dice, de las frutas, verduras y legumes. O sea, yo desde mi punto no estudiante de nutrición digo que depende del vegetal. Vegetales en sí son, la mayoría son agua. Ajá, o sea, yo creo que sí es bueno que todos como que entendamos cuánto, cuántas calorías tienen. No, no exactamente, pero como que saber más o menos como que una banana o una porción de frutas o así que, como que medio entender, pero más como para saber, pero tampoco creo que es necesario como obsesionarse mucho con los números, a menos a que tu meta sea específica y ahí sí vas a ver un nutricionista y la nutricionista está calcular eso por ti al final. Como que va a ver cuántas calorías deberías comer para poder llegar a tu meta. No sé si vas a hacer bodybuilder o algo así, como que con algo específico que quieres hacer. Pero si es como en tu día a día y es como que quieres comer más sano, yo creo que simplemente saber más o menos cuánto tiene y de ahí como guiarte. Pero como tú dices, o sea, la mayoría de las vegetales en verdad no te va a afectar. O sea, igual aunque digas el brócoli o la zanahoria, siento que tampoco es que te vas a comer sus tantas, o sea, ya te vas a cansar de comer como que después de una taza de brócoli yo creo que ya no vas a querer comer más brócoli. Entonces eso es lo que me gusta, es como que mientras más vegetales hayan en tu plato, mejor porque te vas a llenar de forma saludable y es muy difícil que comas demasiado. Y bueno, así quedaron las galletas. Yo diría que deberían dejarlas enfriar por unos 30 minutos, 25 minutos después de hornearlas. Las horneé a 190 grados por 15 minutos exactos. ¿Y qué prefieres? ¿O depende de él? Del día. Siempre voy a elegir galletas. Y bueno, es otro día y estoy grabando este clip porque me di cuenta de ciertas cosas que no me gustaban cuando estaba editando. Así que espero que en serio les haya gustado la idea de hacer una videollamada con Fran y responder algunas de sus preguntas. Pueden dejar un comentario acerca del contenido que quieren ver en una próxima ocasión. También dejen un like si les gustó el video. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse porque Charly quiere verlos más seguido por aquí. Abajo les dejo los links necesarios para ir al canal de Fran. Y sin más, yo me despido muchísimas veces por ver que tengan un día excelente. Los veo en un próximo video, en una próxima ocasión. Y eso. Espero no fallar terriblemente con esto de los problemas técnicos. Si. Ok. Bye.